El Grupo de Entidades Sociales CECAP está formado por la Fundación CIES, el Servicio de Capacitación CECAP, el Centro Especial de Empleo Futurvalía y la Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud, CECAP Joven. Las cuatro entidades trabajan, en el tercer sector, en la restitución de derechos a las personas con discapacidad. Derechos tan importantes como el acceso en igualdad a una educación de calidad, al mercado laboral ordinario, derecho a la igualdad en el acceso a los recursos comunitarios y derecho a vivir de forma independiente. Con estos objetivos, las cuatro entidades tienen una metodología de trabajo común basada en dos conceptos fundamentales, especificidad y capacitación. Se entiende por especificidad el conjunto de puntos fuertes y débiles que diferencian a una persona de otra. Muy relacionado con especificidad, la capacitación es la acción de desarrollar competencias intelectuales, personales y sociales en la persona, con el fin de que pueda afrontar las exigencias del entorno normalizado y conseguir el éxito en la consecución de sus objetivos personales en el mundo real. El Servicio de Capacitación CECAP es una sociedad cooperativa de Castilla-La Mancha sin ánimo de lucro, constituida el 16 de enero de 2006 y formada por un equipo interdisciplinar de 25 profesionales. Su misión es promover, divulgar, fomentar y restituir los derechos de las personas con especificidad para conseguir su plena integración social y laboral. Los valores de CECAP son la normalización, la capacidad, la individualidad, la calidad y la transparencia. Con estos valores trabajan sus profesionales, organizados en cuatro áreas de trabajo, la de capacitación funcional, educativa, laboral y para la vida independiente, que están apoyadas por cinco departamentos, el de Administración y Gestión, el de Juventud, el de Psicología, el de Comunicación y el de Informática. El área de capacitación educativa apoya a la persona para que consiga sus objetivos académicos. Un ejemplo es el reciente PCPI de Auxiliar de Oficina, que han cursado unos 15 jóvenes con especificidad. El área de capacitación funcional se encarga de apoyar a la persona para que sea autónoma en su vida diaria, desde el aseo personal a la planificación de sus tareas y el acceso a los recursos comunitarios. Fruto de su trabajo ha sido el desarrollo de una herramienta informática denominada de autoplanificación personal. El área de capacitación laboral se ocupa de apoyar a los jóvenes en su acceso al entorno laboral normalizado. Para ello, se les apoya para que adquieran el rol de trabajadores, sus responsabilidades y la cualificación profesional necesaria. El área de vida independiente atiende a unas 15 personas que residen en tres viviendas, organizadas según una autonomía personal progresiva. La de mayor apoyo profesional es la de adquisición, seguida de la de interiorización. Los jóvenes más autónomos residen en la vivienda de generalización hasta que se encuentran en condiciones de vivir en un piso compartido normalizado. Futurvalía Multiservicios Empresariales es una sociedad cooperativa de iniciativa social de Castilla-La Mancha fundada el 13 de abril de 2007 bajo el epígrafe de Centro Especial de Empleo. Se constituye con el objetivo de garantizar la inclusión laboral de los colectivos más desfavorecidos a través de proyectos generadores de empleo. Desde Futurvalía se consigue el contacto con las empresas ordinarias para que los jóvenes realicen sus prácticas y consigan una experiencia en el mercado laboral normalizado. Casi 50 empresas e instituciones colaboran recibiendo jóvenes que realizan en ellas su voluntariado. Actualmente hay 26 en prácticas y 11 que han sido ya contratados. Futurvalía ofrece a las empresas la oportunidad de ejercer su responsabilidad social empresarial a través de la inclusión laboral. CECAP Joven es una entidad prestadora de servicios a la juventud que trabaja desde el 19 de diciembre de 2006 por la inclusión de las personas con especificidad en contextos sociales normalizados. Lleva a cabo todo tipo de actividades de la vida diaria, de ocio y de cultura. Otro aspecto destacado de CECAP Joven es el voluntariado porque los voluntarios son fundamentales para generar ese ocio inclusivo y capacitador. Sin olvidar el Servicio de Voluntariado Europeo ya que CECAP Joven es entidad emisora y receptora de jóvenes que proceden de países de la Unión Europea o que viajan desde aquí a Europa para realizar su voluntariado. Un ejemplo del ocio capacitador es el programa de radio inclusiva El Altavoz en el que personas con especificidad y voluntarios realizan un magazine semanal en el que pueden ejercer su derecho a comunicar a través de las ondas. Otro ejemplo es el Movimiento Diversitas que tiene el objetivo de sensibilizar y promover una imagen positiva de los grupos en riesgo de exclusión. Fruto de este movimiento han sido dos conciertos celebrados en Toledo con el Grupo Musical Sober en 2011 y en 2012 con el MD Juan Manuel Montilla en Langui en 2012 y con Celtas Cortos en 2013. La más reciente entidad social del Grupo CECAP es la Fundación CIES para la Gestión y Estudio de la Especificidad. Constituida en 2013, tiene como objetivo la dinamización de acciones de interés social y alto valor añadido que favorezcan la restitución de derechos fundamentales a los colectivos en riesgo de exclusión. Son patronos de Fundación CIES, el Servicio de Capacitación CECAP, el Centro Especial de Empleo Futurvalía y la Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud CECAP Joven. Los patronos son a la vez instrumentos de Fundación CIES a través de los cuales trabaja para conseguir sus objetivos. Fundación CIES tiene en marcha en la actualidad proyectos de inclusión laboral y de responsabilidad social. Destaca el equipo de digitalización documental formado por seis jóvenes que trabajan en la digitalización de los fondos del Archivo Regional de la Junta de Castilla-La Mancha. Otro proyecto es el de compra social responsable. Así es el grupo de entidades sociales CECAP formado por personas que trabajan para apoyar a otras personas a ejercer sus derechos fundamentales. Gracias. 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 Gracias.